Hola que tal mis queridos amigos amantes al folclore vallenato Por fin se conoció la primera canción que grabó Omar Gélez Pues y que mejor fuente que el mismo contando esta historia, este detalle Corría el año de 1987 y ya los diablitos del vallenato Se posicionaban como una de las agrupaciones vallenatas con más futuro Omar y Gélez aún estaban jóvenes Pero esto no era impedimento para que los empresarios los contrataran semana tras semana Y es precisamente en el álbum Candente donde aparece esta canción llamada Te Esperaré Que aparece a nombre de Juan Manuel Gélez pero que en realidad la compuso Omar Pero cual es el misterio, porque Omar no quería que esta canción apareciera a su nombre Pues sencillamente era un noviazgo bastante oculto que tenía con una chica Que en ese tiempo se le fue para Europa Pero vamos mejor a escuchar la historia por el mismo Omar Gélez Estamos enamorados de Juan Manuel Gélez Y yo compuse mi primera canción en ese momento En un par de hoaxes, en un par de bolita Yo no canto la canción en el concierto pero es mi primera canción Salió a nombre de Juan Manuel Gélez para evitar problemas No siento la verdad porque voy a negarla Estoy enamorado de unos ojos bellos Primera vez que me entrego con toda el alma Y no puedo evitar que me entrego con toda el alma Y no puedo evitar que me entrego con toda el alma Y otra que no puede saber la gente Que tú eres malo para mí